La escogí por dos motivos, el primero es de que tiene mucho prestigio a nivel nacional esta carrera en esta universidad y el segundo es de que mis estudios no se verían interrumpidos por ningún motivo. Elegí quedarme por la facilidad, Andrea, porque como soy residente acá a Temuco y me gusta igual la idea de esta universidad porque, bueno, es una de las dos universidades más grandes que se encuentran en esta ciudad. Ha sido una experiencia muy linda esta obra porque todo lo que he estudiado me ha gustado mucho. Otro motivo que elegí esta universidad es por el prestigio que tiene dentro de la región y porque amigos ya han estudiado en esta universidad. Me ha encontrado sobre ahí. Lo primero es los ramos que tengo. Siento que son súper importantes para lo que voy a hacer más en adelante. Mi experiencia ha sido buena. He encontrado buenos profesores, la educación la encuentro buena y los valores igual. Todos mis compañeros son como una familia, además de que los profesores nos han ayudado bastante. Lo que más destaco es el ámbito ambiental que le dan a la carrera, no tan ingeniería, sino que más relacionado con el ambiente y la naturaleza. Otra de las cosas importantes es que los docentes todos tienen magister o estudios superiores. El hecho de que ellos tengan esta formación me permite creer que los conocimientos que me están entregando son los óptimos y los que me van a servir más adelante. Artos prácticos, estudios de la botánica, por ejemplo, los prácticos van a la par con la teoría. No así como en otras universidades que se van más a lo teórico. Mi idea sería salir de esta universidad y después hacer un poco de grado y unos magister relacionados con el ambiente y poder trabajar más que nada en el extranjero.